Todas las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por cerca de tu santo te las cantamos allí Despierta, ven y despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió A la BIM, a la BOM, a la BIM, BOM, va, Lenny, Lenny, ra, ra, ra Pero la cuenta de tres, el deseo En inglés, ok, 1, 2, 3 En francés, en francés, en francés, en francés, en francés No te lo sabías en francés, a ver On, do, trois Se va a acabar la zona Una, dos, tres Andale Bravo